La gira del Papa Francisco por Tierra Santa no se detiene ni un momento. El pontífice instó este lunes en Jerusalén a judíos, cristianos y musulmanes a dialogar tras visitar lugares emblemáticos para las tres religiones. Respetémonos y amémonos los unos a los otros, como hermanos y hermanas. Aprendamos a entender la pena del otro. No usemos violencia en nombre de Dios. Trabajemos juntos por la justicia y la paz. El Papa argentino visitó la explanada de las mezquitas, el Muro de las Lamentaciones, el Memorial del Holocausto y acudió por sorpresa al Monumento en Honor de las Víctimas Civiles de Atentados en Israel. La agenda de Francisco incluyó también una visita al Cementerio Nacional de Israel, donde depositó una corona de flores en la tumba del fundador del sionismo, Theodor Herz, un homenaje que ningún Papa había hecho antes. En la tercera y última jornada de su viaje, el pontífice se reunió con el presidente israelí, Simón Pérez. Durante el encuentro solicitó al dirigente el libro Acceso a los Lugares Santos para Judíos, Musulmanes y Católicos. En un gesto sin precedentes, el pontífice argentino invitó al líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y al presidente israelí a orar por la paz en Oriente Medio bajo la cúpula de San Pedro. Ambos dirigentes aceptaron acudir el próximo 6 de junio. Se trata de un intento del Papa para reactivar las negociaciones entre israelíes y palestinos, que se encuentran en un punto muerto desde el fracaso en abril de la mediación estadounidense. La visita de tres días concluirá con una misa en el Cenáculo, donde según la tradición cristiana se llevó a cabo la última cena de Jesús con los apóstoles, aunque también alberga la tumba del rey David, considerada sagrada por los judíos.